La imagen que marca esta hora en España es la que ya puedes ver aquí a mis espaldas. De hecho, me voy a apartar para que lo puedan ver mejor. Lo que tienen en imagen es la Plaza de las Cortes, que es la que se sitúa frente al Parlamento Español. Y que a esta hora, cuando pasan unos 20 minutos de las 7 de la tarde, hora local, está colmada de venezolanos. Ahí los tienen en imagen, portando todos estos carteles donde solicitan libertad para Venezuela. Carteles en los que hay escrito Edmundo presidente. Porque este es el objeto de esta protesta, Iván. Una protesta que se hace delante del Parlamento para solicitar tanto a España como a la Unión Europea que reconozcan a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España, como presidente electo de Venezuela. A lo largo de la tarde aquí se están siguiendo gritos de libertad, democracia para Venezuela y sobre todo pidiendo ese reconocimiento de González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y entre los que están en esta concentración me acompaña Marilena Hernández. Ella hace 5 años que ha venido de Caracas. Marilena, te vemos que llegas a esta protesta con una fotografía de la patrona de Venezuela. Cuéntanos por qué. Porque nosotros somos un país de fe. Nosotros siempre hemos confiado en nuestra madre, en nuestro señor. Nuestro país es el único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar. Es el único país donde nuestra madre, la Virgen de Coromoto, se apareció a una familia completa el día de su cumpleaños, el 8 de septiembre de 1652. Nosotros somos un pueblo de fe. Eso es lo que nos ha mantenido firmes en la lucha por la libertad. De hecho, hasta nuestro himno nacional habla de la lucha de un pueblo que ha tenido fe en Dios y ha seguido unido para rescatar su libertad. Cuéntame, Marilena. Este domingo conocíamos que llegaba Edmundo aquí a Madrid. Ayer supimos más de él a través de ese comunicado que compartía en sus cuentas sociales. ¿Cómo has recibido tú todas estas noticias? Con esperanza y fortaleza. Nosotros confiamos en María Corina Machado y confiamos en Edmundo. No queríamos que nuestro presidente, escogido por nosotros, por votación popular, escogidos por nuestro voto, que tanto lo luchamos, fuera preso como el resto de los 2.300 presos políticos que hay actualmente en nuestro país. No queríamos que nuestro presidente, al que escogimos nosotros, lo metieran en una cárcel y lo torturara. No queremos eso. Vamos a seguir luchando. ¿Y crees, Marilena, que el hecho que haya salido de Venezuela, eso puede afectar a la lucha que tanto él como María Corina Machado han llevado a lo largo de estas últimas semanas para que se reconozcan los resultados electorales que han compartido en la web, que han trasladado en varias ocasiones? No. Nosotros confiamos plenamente, como te he dicho, confiamos plenamente en María Corina Machado y en Edmundo. Y sabíamos que si Edmundo seguía en el poder con el dictador que tenemos que persigue a todas, a las embajadas, a los consulados, está persiguiendo a todos nuestros líderes de la oposición, a todos nuestros luchadores, iban a hacer lo mismo con Edmundo. Edmundo está seguro aquí en España. Si Edmundo seguía en Venezuela lo iban a torturar y lo iban a atacar. Ya por último, Marilena, estando aquí desde España, ¿qué trabajo, qué labores esperas que González Urrutia lleve a término? Nosotros en este momento lo que queremos es que Edmundo González llame a toda la comunidad internacional para que nos apoye, para que se ejerzan acciones concretas para nuestra libertad. Que nos apoye en el resto del mundo. Porque no es posible que un presidente que escogimos por votación popular sea perseguido. No es posible que nuestro país todavía, después de 25 años, esté en una dictadura. Ya no queremos más dictadura, porque esta dictadura ha dejado al país en quiebra. Esta dictadura ha matado a muchos inocentes. Esta dictadura en este momento tiene 2.300 presos políticos y 80 niños. Ya basta de las persecuciones, ya basta de la violación de los derechos humanos, ya basta de toda esa miseria que tenemos, de toda esa hambre. No queremos más esta dictadura. Muchísimas gracias, Marilena, por acompañarnos en vivo. Ya lo ves, Iván, este es el reclamo de esta protesta. Y además destacar que, mientras estamos realizando esta conexión en vivo, en el Parlamento que queda a nuestras espaldas, en breve se estudiará y se debatirá una proposición no de ley que registró hace unos días el principal partido de la oposición, el Partido Popular, para instar al gobierno español a que reconozca a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Eso sí, hoy es el debate, mañana sería la votación, ocurra lo que ocurra, eso no sería vinculante para el gobierno, Iván. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final. Agradezco al gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen que no los defraudaré. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. Antonio, ¿cuál es tu valoración de las cosas respecto a lo que puede significar para la parte de la sociedad venezolana que se ha manifestado masivamente en las calles, que acudió a las urnas? Tú lo lees de esta manera e invitas a que se lea de esta manera. Pero para las personas que al final de cuentas están viendo aquí una suerte de abandono, ¿consideras que González Urrutia podrá desde España mantener viva esta expresión opositora en Venezuela? Ya vimos que María Corina Machado se manifestó al respecto el día de hoy mismo. Pero ¿qué piensas al respecto de lo que significa la sociedad venezolana y cómo recibe este mensaje? Hay momentos en la vida en que los hombres, las mujeres, los ciudadanos tienen una cita con su propio destino y por supuesto con el futuro del país al que nos debemos. Cuando uno ama entrañablemente a la patria que nos parió, no puede haber vacilaciones a la hora de asumir las responsabilidades. Y si esas posiciones implican riesgos, esos riesgos y sacrificios terminan enalteciendo a quien los asume de manera digna. Cuando uno está en estas líneas, no solamente debe pensar en la familia del presente, sino en la familia del futuro. ¿Qué dirán de nuestra conducta los nietos o los bisnietos? Esa es una lección que nos dio a nosotros Rómulo Betancourt. Yo tuve la oportunidad de conocerlo siendo un muchacho y él nos hablaba de esas posiciones que lo llevaron a ser protagonista de muchos sacrificios. Pero en todo caso, Carmen, a la gente que puede estar en este momento siendo batida por estas turbulencias emocionales, yo les digo que el buque insignia de esta lucha está allí en Venezuela. No ha encallado, no ha sosobrado. Ese buque insignia tiene nombre y apellido, María Corina Machado, quien está honrando el compromiso que asumió con los venezolanos de continuar hasta el final. Esta es una empresa que involucra a millones de venezolanos y a líderes que pueden ser circunstanciales. Pero más allá de esta coyuntura, tenemos la perspectiva de que hay que seguir en pie de lucha defendiendo el triunfo que obtuvimos contra viento y marea el pasado 28 de julio. El mundo no se debe a sí mismo, ni incluso a su propia familia, porque hay momentos en que uno tiene que pensar con una visión que abarque a la patria a la que nos debemos y con la que estamos absolutamente comprometidos. No se trata de resguardar simplemente la vida del mundo, sino de resguardar la victoria que el gobierno quiere liquidar, quiere matar. Y por eso es preferible que el mundo siga vivo a que tengamos un mártir a donde le llevemos flores a la tumba, sino que siga vivo para que asuma y cumpla el mandato que le dio el pueblo, que es el de juramentarse como presidente de la República el próximo 10 de enero.